Y mis creeps, el día de hoy no les voy a exagerar nada en este video Pero nada más les voy a decir que me sacaré la nueva grosa evolutiva Y que está al siguiente nivel Está buenísima en aspecto y en atributos ¿Dónde firmo? Así es chicos, Garena se volvió totalmente loco Sacó una nueva evolutiva de la grosa Y es que la verdad, yo creo que lo va a sorprender a ustedes Y los va a dejar con la boca abierta Porque la skin y el emote están increíbles Pero antes quiero que todos dejen su like ahorita mismo ¿Ya dejaron su like? No, 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 no Bueno, dile que sí ¿Qué esperas entonces si no lo has hecho? Sí, señor Vale chicos, ya me encuentro en mi cuenta de Free Fire Que por cierto, tengo esta chaqueta súper bonita, mis cracks Una chaqueta que te hace confundir la mente Agua en mi mente Que por cierto, subí este video en mi canal secundario Para los que no saben, también tengo un canal secundario Donde subo contenido bastante bueno Anota eso, anota eso Pero bueno, mis cracks Ahora sí, vamos con lo que realmente a nosotros nos interesó, mis cracks Y pues bueno, loco Sin hacerme más rodeos Voy a ir directamente, chicos Look Royale Venimos aquí Y ojo Vale, por aquí tenemos un par de eventos Pero Por aquí tenemos la nueva evolutiva, mis cracks No, es que se van a quedar flipando cuando la ponga Vale Vamos a ponerla ahora mismo Espero que todos hayan dejado su like Y toma ya Ojo Vale, aquí empieza, eh Aquí empieza, chicos ¿Qué? Miren esto No, no A ver, a ver Por el momento no se la ve bien Ahí se la ve Ahí se la ve bien, loco La animación no me permitía ¿Pero qué es eso? Unos Unos carritos Hot wheel ¿Qué es eso, chicos? No La neta es una mamada esto, güey No me la puedo creer, chicos La animación está buenísima No, loco Esta es una de las armas más bonitas que ha sacado Garena en los últimos años definitivamente No, esta vez te luciste, Peter Y es evolutiva, eh Como les decía, no les estoy mintiendo, mis cracks Esto es 100% real No fail Pero bueno Un segundito porque vamos a ver la animación Y... Ah, ok Ojo Vamos Uy Es tipo como 2D esta arma, chicos Me gusta la animación La verdad, loco Garena está haciendo las cosas bien Parece que en este año se vienen cositas muy buenas para el juego Así que si alguno ya pensó en dejar el juego Le recomiendo a que no lo haga Porque se van a perder en muchas cosas ¡Cállese y tome mi dinero! Vale, chicos Una vez dicho eso Yo creo que voy a empezar a girar Y la voy a evolucionar No sé hasta qué nivel Pero sí la quiero probar Vamos a ver sus atributos Dos de velocidad de disparo Y uno de daño Es una grosa Ok Luego venimos aquí Voy a hacer esto por aquí Bim, bam, bum Pum Vale Confirmo Tengo 2500 diamantes, eh A ver si me sale el primer giro Tengo un descuento de 9 Vamos A ver Ojo A ver, a ver, a ver Uy, el primer giro No, casi Pensé que me iba a salir el primer giro, gente No, me están engañando, eh A ver Ojo, con el segundo giro Puede que este sea, eh Tampoco, chicos Tampoco fue el segundo giro, bro A ver, el tercer giro No, chicos Uy 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 No, no me está saliendo, gente A ver, cuarto giro Cuarto giro, por favor Cuarto giro, por favor No, nada todavía Nada todavía, chicos A ver Quinto giro Quinto giro tiene que ser, eh Si es el quinto Tampoco es el quinto No, chicos Ya me estoy decepcionando Creo que me va a salir el último giro, bro Definitivamente En el último giro Como siempre, mis cracks Las armas más buenas Siempre me salen en el último giro No, loco Mira eso Quiero morirme 400 de mante cuesta El último giro, chicos F en el chat por eso No, no me la puedo creer Como que No, chicos Uy, al nivel 1 Está bonita esta arma también Ojo Estoy bien Pero mal Miren, ahí está el nivel 1, eh Ahí está el nivel 1 Y está Me encanta el nivel 1 ¿Vale? Ahí está Solo que la diferencia es que no está el carro del Hot Wheel Dando vueltas en el arma En cambio en el nivel 7, sí En el nivel 7, sí está dando, loco Las vueltas del carro, chicos No Esa es la diferencia más grande también Y eso que le salen unos efectos especiales De humito por los lados también del arma Con temática de 2D, loco Uy Esto me recuerda a otro juego, bro No sé a qué juego Pongan en los comentarios Si a ustedes les gustó esta arma Me gustaría saber su opinión Si no les gusta, loco La verdad es que no sé ya con qué más impresionarlos Pero estoy seguro que a todo el mundo les gustó Sí, 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 me gusta A ver, me sobraron 1113 diamantes en mis cracks Y vamos a evolucionar con esos diamantes Todo lo que se pueda, vale No hemos visto los niveles Ahorita mismo los vamos a ver Hay 7 niveles nada más Eso significa que no hay nivel 8 Obviamente no hay nivel 8 Que ustedes saben cuál es el nivel 8 en las armas 2.0 Pero bueno, este de aquí no tiene nivel 8 Básicamente el nivel 8 es la animación grandota Que tiene la M10 Y también tiene, si no estoy mal La MP40 Pero esta arma no, loco No tiene nivel 8 Por lo tanto no tiene esa animación final Al hacer la última kill en un combate O en una partida Pero bueno Nivel 2 A ver, nivel 2 Tiene notificación de eliminación Nivel 3 que tiene Ojo Ah, se hace un poquito más grande el arma Vale Eh, sí Como que se rellenó un poco más Nivel 4 Efecto de disparo Bueno, más que nada Efecto de impacto Nivel 5 Uy Uy Salió un fantasmita Ojo Un fantasmita en el nivel 5, chicos Me gusta, loco Eh, me gusta, me gusta Nivel 6 Vale, nivel 6 me dice Inflique más daño cuando tu bebé es mayor que el de tu enemigo No me la puedo creer, loco Por primera vez han implementado una habilidad como esta Eso significa que si yo tengo más habilidad Yo estoy curado Y un enemigo tiene menos vida que yo Lo voy a reventar muchísimo No Va a estar buenísimo Pero eso es al nivel 6 Mucho cuidado con eso Nivel 7 que tenemos por aquí A ver, nivel 7 El emote El emote ¿Cuál es el emote? El emote Me estaba olvidando del emote ¿Qué? Un celular sacó Ojo Wow Muchos colores Ustedes saben que a mi me gustan mucho los colores, eh A ver Vamos a ver de nuevo Ojo A ver, el emote, el emote El emote, ahí está Saca un celular Luego como que le da un giro Luego da una vueltita Y luego el... Uff Me dejó loco, eh Necesito uno de esos No, chicos La verdad que está bueno, loco Por fin Garena me está gustando Con las armitas que está sacando Aunque seguramente no todo el mundo puede sacarlas Porque somos pobres Pero no se preocupen, mis cracks Porque cuando salga este arma en nuestra región Presten mucha atención con esto Voy a regalar 10 de estas en mi Instagram Así que yo que ustedes estaría muy atento por allá Le daría el botón de seguir Y estaría pendiente a las historias Déjate un like que yo lo vea Perfecto Una vez dicho eso, mis cracks Voy a comprar Voy a comprar, loco, de una vez todo, eh Vale, nivel 2 Creo que voy a comprar cajas Yo creo que será mejor Ojo Nivel 2 A ver, ¿qué nivel se hace más grande? El nivel 3 Voy a comprar un par de cajas Y les digo cómo me va quedando el arma Vale, chicos Por aquí tengo las cajas He recargado muchísimo más diamantes Y nada más espero que todo el mundo haya dejado su like Porque me estoy gastando una barbaridad Para evolucionar esta arma, eh No lo recomiendo, bro Pero yo lo voy a hacer por ustedes, ¿vale? Voy a ver si es En verdad que esta arma vale la pena Aunque yo le tengo mucha fe, eh A ver, voy a comprar muchísimas de estas A ver, déjame asegurar que sea de la grosa Porque imagínate que no sea de la grosa, bro Voy a desperdiciar muchísimo Material usado para evolucionar el aspecto de la grosa Perfecto, este aquí es Le doy por aquí, máximo Ojo Vale Espero tener suerte, loco 44 cajas Ojo A ver, me sobraron 196 277 Eso es bastante o eso es poquito No sé si me, no sé si me estafaron, eh Pero bueno, vamos a gastar todito de una vez 4 más y 27 Vale Aún así Si viene el momento de evolucionar Esta arma al máximo O bueno, espero que me alcance al máximo Ojo Vale, por aquí empezamos Nivel 3 ¡Oh, vaya! Nivel 4 ¡No! A ver, creo que solo al nivel 4 me alcanza ¡Ojo! A ver, nivel 4 y nivel 5 No, me faltó para el nivel 5, chicos No me la puedo creer Uf, me faltó la mitad, loco 146 Me faltó un aproximado de 100 tokens Que yo creo bastante, loco, eh Pero bueno, hasta el momento la tenemos al nivel 4 Donde le completaríamos todos los atributos ya Que viene siendo 1 de daño y 2 de velocidad de disparo A ver, al nivel 5 no hay mucha diferencia Nada más el efecto de disparo Y al nivel 6, al nivel 6 si hay diferencia, chicos No me la puedo creer Pero me va a costar un ojo de la cara Si todos apoyan este video con su like Voy a evolucionarla en el próximo video Hasta el nivel máximo Pero por lo mientras, loco Vamos a probarla Al nivel que la tenemos actualmente Igualmente se ve bonita, eh A ver, nos venimos por aquí Ya la tenemos equipada Así nos veríamos, loco Nada más faltaría probarla Vale, chicos Ya nos encontramos en la partida Y quiero que vean esto, eh Nos apareció la grosa Vamos a agarrar 2 de 1 Y vamos a ver cómo suena, loco Vale, tiene el mismo sonido, eh Tiene el mismo sonido, chicos Perfecto Vamos a ver si en realidad Esta arma pega tanto como dicen Tengo que poner la prueba, eh Tengo que poner la prueba, chicos A ver con quién me tocó, loco Me tocó con una persona llamada No 5D Uy, no, no, no Uy, me dejó a uno de vida, loco No me la puedo creer Bien, 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 bien Pongo eso por aquí Y lo tengo que matar Bien, loco Buenísima Buenísima, loco Miren ese diseño que tiene Uy, uy, uy Me encanta esta arma, chicos Es perfecta Y eso que solo la tengo Al nivel 5 Nivel 4 Creo que al nivel 4, loco Imagínate al nivel Al nivel máximo, eh Pero bueno Voy a intentar sacarle todo Tiro a la cabeza ahorita, eh No voy a intentar fallar ninguna, chicos A ver, vente, vente Uy, el men se cree Spider-Man, bro Vente Toma la cabeza, loco Uf Bueno, algunos tiritos También se me pasaron en el pecho Pero Está todo bien el arma Me gusta el diseño Me gusta Nada más me faltaría tener El efecto de eliminación Que no lo tengo aún Pero en el próximo video Posiblemente La vamos a evolucionar Al máximo, loco Voy a tener que poner Mi insano con mi tío Para convencerlo A que me recargue, ¿vale? Oh, mira, loco Tengo la En esta cuenta también Tengo la MP40 Me estoy dando cuenta Pero la tengo al nivel 1 O al nivel No sé qué nivel está Pero tengo la MP40 evolutiva, loco Esta cuenta está chetada, eh Y eso que casi nunca la uso Vale, vamos a intentar Reventar este comba, loco A ver Muy mal ese tiro que le di Asemate Bueno, loco Bueno Bueno, mis cracks Lo derrotó de un solo golpe Ahora se viene el momento Donde voy a hacer el reto De no fallar ni un tiro Si falla un tiro Se acaba el video Me la estoy jugando, eh Voy a tener que solo Dar en la cabeza, chicos Eso significa que solo En la cabeza, loco ¿Vale? Ni uno en el pecho, eh Ni uno en el pecho, chicos Si doy en el pecho Se termina el video ¿Vale? Con cualquier arma puede ser ¿Vale? ¡Ay! ¡Ay, Dios! ¡Uf! ¡Qué buena, loco! Vale, solo me falta una ronda más Una ronda más Y ganamos el reto Que acabamos de poner ¡Este chino está loco! ¡Hay que largarnos! Me gusta, loco Me gusta ¿A quién le toca agarrar arma? No puedo agarrar la grosa de nuevo No, no puedo, loco Pero bueno Voy a agarrar la M10 Porque se me antojó ser El nuevo rey de la M10 Ahorita mismo Vale, ya estamos Vamos a demostrar Vamos a demostrar, loco Por el respeto Por el respeto ¡Uy! Fallé ahí Pongo eso por aquí ¡Uy! Ese men sí corre, eh Tengo que sacar el tiro definitivo, chicos A ver, a ver, a ver ¡Uy! La fallé, chicos Hago así Hago así Hago así Pero fallé Uy, ese loco Me está pisando bastante feo, eh ¡No! Bueno, pero no he fallado el tiro, chicos Ahora sí se viene Bueno, esto se pone interesante No sirvo para el nuevo rey de la M10 Fallé, loco Se termina el video Ya se tiene que terminar el video, chicos No, no sirvo con la M10, loco No sirvo que se termine el video ya Lo voy a matar, loco Para que se termine el video No quiero alargarlo Porque perdí ¡No! 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 ¿Pero qué estás haciendo, pedazo de bestia? ¡Oh! Se termina el video con una manilleza Pero bueno que ya fue la última partida, chicos Así que bueno Nos vemos en el próximo video ¡Hasta nunca, putines! ¡ wish for the bestia! ¡SUSCRÍBETE! Gracias por ver el video.